Noche de ofrendas y montajes la de lunes santo, una jornada que año tras año se está convirtiendo en cita obligada para los centenares de personas que visitan los recintos sacros para participar de las actividades que las diferentes cofradías llevan a cabo en este inicio de Semana Santa. Así, la ermita de la Madre de Dios acogió anoche hasta dos ofrendas florales realizadas por la agrupación musical Nuestro Padre Jesús Nazareno y por la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Elevación. Los primeros estrenándose en la Semana Santa criptanense realizaron una ofrenda a sus dos titulares interpretando ante ellos hasta cuatro marchas. Rodeados de multitud de personas, los integrantes de la nueva agrupación llenaron la estancia y pusieron ante los pies de las sagradas imágenes sendos ramos de rosas con los que hacían llegar sus oraciones en forma de música. Rodeados de multitud de personas, los integrantes de la nueva agrupación llenaron la estancia y pusieron ante ellos hasta cuatro marchas. La banda de la elevación, quienes fieles a la cita también visitaron la ermita de la Madre de Dios para ofrecer sus oraciones musicales. En esta ocasión la ofrenda centró sus miradas en Nuestra Señora de la Piedad. Y es que, con motivo del 75 aniversario, los integrantes de este colectivo llevaron a cabo su ofrenda ante esta imagen mariana depositando el ramo a sus pies. Igualmente y como en otras ocasiones, la banda también entregó sendos ramos para los titulares de la hermandad de Jesús Nazareno. Y aparte de las ofrendas, los montajes de los pasos fueron protagonistas de la jornada. En la Madre de Dios, la cofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de la Piedad no solo preparaba la imagen de la titular, sino que vivía otro momento de gran carga emotiva con la colocación del Cristo yacente dentro de la urna. Como novedad, este año los encargados de llevar a cabo esta tarea fueron los integrantes del Grupo Joven de la Hermandad, quienes a su vez y junto al resto de las personas que se congregaron para asistir a este momento, participaron de un besapies a la imagen. Tras el mismo y después de una oración, la imagen fue colocada cuidadosamente en el interior de la urna, donde descansará hasta su procesión del próximo Viernes Santo. Y mientras, en el Templo Parroquial, la Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de la Esperanza continuaba con las tareas de montaje de sus pasos iniciadas en la noche del Domingo de Ramos. Pocos minutos antes de la medianoche y acompañado por los integrantes de la banda de cornetas y tambores que lleva su nombre, así como por multitud de fieles, llegaba hasta la iglesia la imagen del Santísimo Cristo de la Elevación, portada por algunas de las componentes femeninas de esta agrupación. Después continuaron las costumbres de montaje con la preparación y colocación en su trono del Santísimo Cristo de la Expiración. Tras realizársele la habitual limpieza después de un año colocado en su doser, los presentes se acercaron hasta la imagen para participar de un besapies, el cual finalizado permitió a los hermanos de la cofradía llevar al Crucificado hasta su carroza ante un silencio absoluto en el templo. En definitiva momentos de intensa emoción cargados de sentimientos para muchos de los que anoche llenaron los templos y ermitas en campo de criptana.